Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viendo una jornada muy volátil en los mercados europeos. Tan pronto estamos abajo como tan pronto estamos en la parte alta de la tabla. En esta media sesión estamos en esa parte alta, eso sí, subidas moderadas. El DAX alemán es el que más está subiendo, pero bueno, el caso es que el IBEX español, el 35, está a esta hora de la mañana subiendo un cuartillo de punto. Exactamente lo encontramos en los 8.545 puntos. ¿Quiénes son los valores que están tirando hacia arriba del selectivo español? Pues encontramos a DIA en la parte alta de la tabla un 2,21%, mientras que Ferrovial, SACIR y Técnicas están todos ellos en el entorno del punto y medio un poquito más. En la parte baja encontramos en cambio a Indra que cede un 7,13%. Tras la presentación de resultados no han gustado nada las cuentas que presentaba ayer al cierre del mercado a los inversores. Y también vemos cediendo a Amadeus que se deja un 2,64%. Especial atención merece Gamesa, se está viendo muy afectada últimamente en cotización, en volumen sobre todo. Ayer se dejaba un 13%, hoy a esta hora se está dejando en el entorno del medio punto porcentual, aunque a lo largo de la mañana ha llegado a dejarse incluso un 4 y pico por ciento. En cuanto al resto de los mercados europeos, como digo, están todos ellos en positivo. El DAX alemán lidera las subidas, le sigue el CAC 40 parisino. ¡Gracias!